Empilchado, por supuesto, como siempre por Agustino. Mirá este saquito, qué onda. Una onda así como con flores, todo, ¿no? Es una tela muy especial, muy linda, de la nueva colección de Agustino también. Camisita blanca, mirá qué linda que es la sastrería. La verdad que está muy piola. Muy bien, muy delicado. Pantalón de jean, jean azul. ¿Ves? Un azul. Y le enchufa unos zapatitos azules, también marmolados. Todo medio haciendo juego. Bueno, todo esto es de la colección de Agustino. Shopping de la Duarte Quirós, Patio Olmos, ahí con el nuevo local que está quedando bárbaro. En el nuevo shopping, allá en el sur, en la zona de Barrio Jardín, en el Jockey Club, allí donde está el Paseo del Jockey, el nuevo Mall de Córdoba, ahí también está el nuevo local de Agustino. En la sala de embarque del Aeropuerto Internacional Córdoba ha quedado maravilloso el nuevo local. La Mesón, La Central, Fray Mamerto Esquival, 1.400, el primer gran outlet premium de la Argentina, en corriente 50. Pero la novedad, ¿cuál es? La novedad es que el de Agustino no es por una hora, a partir de la medianoche, no. Por tiempo limitado, pero tenés unos días, porque ha comenzado el hot sale. Ha comenzado el hot sale de Agustino, mirá. Look, estilo, personalidad, elegancia. Agustino Hot Sale. Hasta el 50% de descuento. Válido, solo por tiempo limitado. Agustino Hot Sale. Para vos. Agustino Hot Sale.